Hola a todos, yo soy Nicole Bolaños y hoy voy a hablar un poco sobre la Guerra Fría y el análisis en la actualidad. Y bueno, como la Guerra Fría se conoce, fue un enfrentamiento ideológico que surgió en el año 1945 a 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Europa estaba dividida en dos bloques, el bloque oriental y el bloque occidental, como se puede llamar, bipolaridad. Ahí hubo una crisis económica, social y política. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban por la hegemonía política del mundo. En ese entonces, Estados Unidos creó el Plan Marshall para ayudar a sí mismo a Europa, ya que la Unión Soviética en ese tiempo se había negado. El plan consistía en insertar un modelo político del capitalismo a los países europeos y a sí mismo poder ayudarlos. Muchos de esos países fueron beneficiarios gracias a dicho programa, como Francia y Alemania, entre otros. Ahora el análisis hacia la actualidad surge a partir de la guerra por el poder económico entre China y Estados Unidos. Por otra parte, también se conoce la guerra por el oro negro, ya que se conoce que hay yacimientos en la parte antártica donde se podrían extraer entre 36 millones a 200 mil millones de barriles. Este es uno de los enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia, aunque también existe el Coltan, que se trata de un mineral que se utiliza para fabricar componentes claves en los smartphones, móviles y dispositivos electrónicos portátiles, cada vez más potentes y sofisticados. Colombia también cuenta con yacimientos en la parte de la Orinoquía, Bichada y Guainía, donde los empresarios le compran a los indígenas cada kilo de coltan por tanto los 10 dólares, donde ellos lo revenden por una cifra mucho más elevada. Es ahí donde nos roban los minerales de nuestra tierra, aunque el mercado va mejorando, mientras que el gringo va en picada por el petróleo. Y bueno, de esta manera finalizo el video. Espero haya quedado claro la guerra fría en el siglo XX versus prácticamente la guerra fría que estamos viviendo hoy en día, gracias a los enfrentamientos por el petróleo, por el coltan y por el poder comercial. Nos vemos en una próxima.